Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a FreesanBlog, soy Álvaro y aquí estamos que después de la resaca de los spoilers esto no termina, ahora empieza una nueva vida y esa nueva vida la viene acompañada de un anuncio de prohibidas y suspendidas que salió ayer por la noche, así que vamos a echarle un vistazo a ver que nos cuenta Brian Gottlieb y bueno, aquí ya podéis ver un poquito lo que se viene Classic Constructed, bueno, Oldim y Winter's Whale, nos abandonan por Living Legend adiós Oldim, te echaremos de menos, algunos más que otros, alguno quizá te eche de más incluso y bueno, que habrá un Roll of Honor, hablando de los que hemos conseguido puntos para Oldim y tal y aparte de eso, que eso era algo que ya se sabía, que esas dos cartas no... tanto ese personaje como su arma identitaria no iban a estar Pulso Faisendoft, está desbaneado, lógicamente, porque si su personaje ya no está, para qué va a estar baneada, ¿no? así que cuando haya algún... algún personaje, algún guardián de hielo y tierra, pues lo podrá usar Bloodsheath Esqueleta pasa de suspendida hasta que Viserai se retire a baneada ¿vale? o sea, ya está baneada para siempre, no es que esté suspendida hasta que se vaya a Viserai se la cargan completamente y también banean Bullseye Bracers Bullseye Bracers está baneada Bullseye Bracers, los guantes comunes de Ranger de Arcane Rising con Arcane Barrier 1 y que como acción puedes cargar una flecha boca arriba y le das más uno bueno, bueno, han tocado un poquito a Ranger, la verdad es que creo que era necesario... a ver... yo no creo que el mazo de Alexi estuviese roto pero es verdad que era el mazo más fuerte del formato y Seba Oldim, que era uno de los héroes que más problemas le podía poner era el mazo que más problemas le ponía a Alexi perdón, a Zalea, que también era un mazo potente entonces parece razonable que toquen algo y la verdad es que es una solución pues como casi siempre en los últimos casos de Fresh and Blood, bastante elegante no es algo que nadie hubiese pronosticado se habla mucho de Three of a Kind, Rain Races, Bolt and Shot hay quien decía Voltaire, cosas así pero esto yo no se lo había visto mencionar a nadie y parece una solución interesante vamos a ver qué comentar dicen que Outsiders sale a la luz con una serie de objetivos y el más importante era darle una nueva vida a una de las clases más repudiadas del juego no repudiadas, sino a una de las peores clases del juego Rangers, ¿no? específicamente a Zalea desde el primer torneo después de que seáis Outsiders se vio claramente que eso se había conseguido a Zalea la verdad es que salió muy fuerte si no me equivoco, claro, el primer torneo es importante que hubo nada más a ir Outsiders y demostró que dejó de ser un meme y que era un mazo de verdad sin embargo, pues lo que esperaban en Nueva Zelanda lo que esperaban en Nueva Zelanda era que Lexi fuese la que dominase y al principio no fue tanto así pero enseguida enseguida tomó las reinas del formato ya en Baltimore fue el mazo más jugado aunque no ganó pero hubo cuatro Lexis en el top 8 al final ganó Olding pero Lexi estaba ahí bastante, bastante potente el metajuego fue evolucionando aparecieron barajas contra Lexi tipo Posuzuri o Dromai pero Lexi seguía siendo una baraja muy poderosa y seguía estando muy arriba también era Olding el que convertía que terminaba ganando los torneos véase pues cuando cuando ganó bueno, el Pro Tour ya lo hemos mencionado el Colin que ganó Pablo algún Battle Harden por ahí suelto Olding era el que remataba la faena a Lexi le faltaba ahí culminar y a otros como Dromai también pero bueno, aún así Lexi siempre ha sido un personaje muy importante en el metajuego y los últimos torneos se ha visto bastante los últimos torneos semanalmente importantes ha sido totalmente dominante y los ha ganado de hecho creo que el último fin de semana que hubo Battle Harden y PTI Event las dos finales de ambos eventos fueron miros de Lexi o sea que estuvo 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 fuerte de Lexi y la temporada de Rotten Nationals por supuesto también fue fue la heroína que más ganó ¿qué pasa? Olding se va Olding se va entonces eso habilita que haya otros héroes que se puedan jugar aquí mencionan pues Dorincia Zalea Katsu Zuri que es verdad que tenían matchups malos contra Olding Olding era un poco el gatekeeper que mantenía a raya muchos mazos simplemente por su presencia igual que igual que Prisma lo fue en el pasado y ahora que no está Olding pues hay héroes que pueden asomar la cabeza y que pues de estos cuatro por lo menos la mitad no tienen un matchup malo contra Alexi o sea que en principio podría ser razonable que los viésemos ¿no? y que pudiesen pues como dice aquí retar a Alexi ¿no? o contestar su dominio sin embargo pese a todo creen que aún así el el techo de Alexi es demasiado alto ¿vale? es verdad que Alexi tiene turnos o sea sus turnos normales son bastante decentes pues te tira dos flechas con un hit pichando un azul y por el arsenal o a lo mejor te ha defendido con una carta o o si tienes suerte pues te tira tres flechas porque tenía ya una en el arsenal o te tira dos flechas con un buffo o lo que sea pero los turnos grandes veas Rain Razors Three of a Kind Codex of Frailty todo ese tipo de power cards son turnos gigantescos ¿no? y turnos muy potentes muy molestos con mucho daño y off hits y destrucción y tal y encima si por ejemplo el turno de Three of a Kind tiene suficientes recursos te puedes permitir en un momento dado utilizar los guantes para meter una flecha más y ya es como el acabose ¿no? si haces Rain Razors Three of a Kind una flecha que tuvieras en el arsenal dos flechas que cargas con Voltaire y y Bullseye Bracers pues son cuatro flechas cada una con un más dos y cada una con su un hit y tal y cual y es una fiesta claro y te revienta esos son los turnos lo que llaman el techo ¿no? el máximo que puedo hacer es bastante alto es verdad lo es de hecho bueno antes he mencionado el con el que ganó Pablo no fue en la final creo que fue en la semifinal que el éxito tuvo un turno que le bajó de 38 a 6 o algo así y eso que Pablo defendió contra la mano o sea le pegó de 40 básicamente y sobrevivió de milagrito o sea que el éxito es bastante fuerte no nos engañemos entonces como dicen pues Bullseye Bracers los brazales es un un gran contribuidor a esos turnos tope del éxito ¿no? también es verdad que ayuda a subir el suelo porque hay veces que cuando es un duelo de agro que estás así igualado los dos bajos de vida a veces te permite defender con tres cartas y con los guantes meter una flecha de coste cero y tirarla o meter una flecha de coste cero y tirarla con túnica y no tienes que cargar con Voltaire entonces también te ayuda en esas situaciones no solamente para subir el techo también sube un poco el suelo pero bueno en general es una pieza buena de equipo y además tiene Arkham Barrier digamos de base o sea que es una pieza que llevas siempre que tiene Arkham Barrier entonces no tienes que preocuparte de meter cartas de Arkham Barrier específicamente lo que también tiene sus péditos contra algunos héroes entonces bueno dice que puede pues permite el desarrollo o sea loops de el desarrollo o asegurar que Voltaire se tiene más fuerte o lo que sea y encima empieza en la mesa con lo cual siempre tienes acceso a ella entonces siguiendo un poco la misma lógica que siguieron cuando banearon Stuby Hammerers que era una pieza que daba demasiado poder y que tenía siempre acceso a ella en la mesa desde el inicio de la partida pues por eso se la cargan la prohíben claro esto también lo usaba Azalea también la pieza de guantes de Azalea aunque no le dan tanta importancia a Bullseye en Azalea como en Lexi y estoy de acuerdo pero es verdad que el turno o sea los turnos guardados de Azalea generalmente implican un bolt and shot que venga del arsenal o lo que sea para luego hacer 10 dealer y pegar dos flechas con un hit las dos o tirar una flecha darle guagen y luego Bullseye y Bracer si ya meter otra flecha o lo que sea así que también es una pieza que es importante para ella en su caso el Arcane Barrier no es tan relevante porque también tienes el casco de Azalea de Optar entonces tienes ahí ese margen suponiendo que juegas con ese casco o si juegas New Horizon ni otro arco que no sea de Steelers y tal pues es otro tema pero bueno ese mazo yo creo que era una cosa anti-olding y no creo que la veamos mucho más entonces pues eso que Azalea también recibe un poquito de de daño por este van pero pues consideran que las dos arqueras tienen tienen alternativas razonables para meter en lugar de Bullseye Bracers y que además con este van no quieren hacer que sean injugables y es una tónica que han seguido con muchos otros Vans de otras ocasiones Vans así sutiles Vans inesperados Vans no a power cards sino a role players a cartas de apoyo a cartas que dan así un poquito de consistencia un poquito de pegamento recuerdo el Autumn's Touch cuando lo banearon para 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 Starbo que dices tú pero y esta carta es que esa carta era un por 9 porque defendía 3 era de tierra entonces te fuseaba hacía cosas te quitaba consistencia a nivel defensivo si no la metías y era una buena solución fue una buena solución bajó su poder considerablemente no solo con eso también con Awakening pero bueno pero bajó su poder entonces pero bajó su poder pero siguió siendo de los mejores mazos quizá no era el mejor mazo univocamente y estaba ahí con Prisma y Chain en ese momento que si si que si no entonces o antes de Chain Viserai entonces si el objetivo es que Lexi y Azalea siguen siendo buenos mazos la respuesta es si van a seguir siendo buenos mazos la verdad molesta Esteban molesta yo creo que efectivamente más a Lexi que Azalea entonces bueno veremos a ver pero por esa filosofía pues aunque yo banear cosas como 3 of a Cain Rain Racers o tal porque eso si que habría o Voltaire Voltaire habría destrozado a Lexi y Rain Racers habría destrozado bastante a Lexi también Friapakain también bueno además esas 3 cartas no habrían influido prácticamente en nada a Azalea y Azalea insisto su peor matcha probablemente era Oldin junto con Dromai quizá pero Oldin era terrible y Oldin ya no está entonces Azalea si Lexi está muy fuerte Azalea va bien contra Lexi o sea Azalea puede subir como respuesta a que Lexi domine así que así que cuidadito y básicamente es lo que nos cuesta cuentan en estos párrafos notablemente hablan de Ranger y en ningún momento se menciona Riptide pobrecito encima no le ha salido ninguna trampa especialización en esta colección ni nada en The Still Dawn así que nos tardaremos en ver a Riptide por las mesas salvo que algún terrorista decida jugar fatiga con él que oye podría ser verdad que no está Oldin que era su peor matchup junto con Dromai que casualidad que tantos héroes tuviesen matchups malos contra Oldin y Dromai y ahora Oldin no está pero Dromai sí Dromai Dromai vaya que sí está en fin aquí un pequeño parafito también sobre Pulse of Ice and Loft Awakening y Bloodshed Esquelet primero mencionan que Pulse of Ice and Loft ahora que no está Oldin pues no merece la pena que esté baneada porque es una carta que literalmente no se puede jugar en Classic Constructed así que ahí está pues esperando pacientemente su próximo importador ¿no? pero Awakening que no sé bueno no lo han mencionado porque imagino que Awakening ya está baneada y han mencionado Esqueleta porque pasa de suspendida a baneada tienen que seguir la misma lógica con las dos es que las dos generan demasiados recursos para lo que hacen Awakening te da 10 recursos en forma de Seismic Surge y te busca un Pulver Ice eso no es justo y Esqueleta con Sonata y cual otra llega algún ataque después pues ya sabemos lo que hacía una Sonata de 15 cartas y luego un ataque gigante gratis ¿a quién no le va a gustar? bueno pues al oponente de Viserai obviamente entonces estas dos cartas generan demasiados recursos demasiado valor y son cartas que se consideran peligrosas y que aunque aunque Awakening no tenga ningún portador ahora mismo usando la misma palabra que han usado para el pulso no merece la pena que exista porque cuando haya un guardián elemental lo usaría 100% porque es demasiado bueno y Esqueleta aunque se fuese Viserai que es el que tiene más facilidad para crear runas y el que aprovecha mejor el efecto de Esqueleta es que sigue dando muchos recursos es que no si estuviese Esqueleta seguramente Vinset jugaría Esqueleta y jugaría Sonata y haría movidas raras entonces Esqueleta y Awakening pues nada no no van a volver dicen que han hecho muchos esfuerzos por intentar que que vuelvan sobre todo Esqueleta que vuelva a ser legal porque Esqueleta es una carta que mola un montón tiene mucha identidad y es muy divertida a mi me gusta un montón esa carta el arte es increíble pero y le gusta mucho también a la gente del SS pero no no es razonable y por mucho que aunque Viserai se vaya a Living Legend cuando eso sea que ocurra Esqueleta seguirá siendo seguirá estando baneada en Classic Constructed veremos a ver si sacan el formato Living Legend pronto y bueno en Blitz no hay cambios no ha habido nada de Blitz desde desde que se retiraron Olden y Slender así que creo que no merece la pena tocar nada de Blitz y y ya está y el siguiente anuncio será el 19 de septiembre después de los nacionales así que salvo el siguiente anuncio planeado que ya sabéis que si esto es que este día va a haber anuncio seguro otra cosa es que a lo mejor algo se vaya desallado de las manos si no se han dado cuenta y se ha quedado algún anuncio así inesperado no creo la verdad no creo veremos a ver como se desarrolla el metajuego la verdad es que las próximas semanas van a ser interesantes ahí culminando con el calling de Birmingham a ver que tal se nos da y lo normal es que haya mucha Dromai que sea el nuevo gatekeeper del formato el mazo que elimina a mazos porque no van bien contra ella como hacía Olding con otros y como hizo antes Prisma que siga habiendo Lexi que siga habiendo Zalea que veamos Prisma que tiene muchos fanboys que veamos Levia que veamos algún Rune que veamos Bravos veremos muchas cosas yo creo que va a ser va a ser variado hay mucho que explorar y y a ver si dentro de un tiempecillo cuando ya tengamos algo más de información si ya ha podido probar un poco más porque todavía en Talishar no están muchas de las cartas o no están bien configuradas pues a ver como va quedando la cosa haremos ahí un típico tier list a ver como está el tema pero de momento yo creo que hay muchas opciones viables así que si os apetece jugar algún personaje yo os animo a que lo probéis a que veáis como queda tal y como están las cosas ayer hasta un fan de Volting me ganó dos partidas seguidas con él o sea que todo es posible en este mundo y bueno pues por cerrar el anuncio no lo esperaba insisto pero me parece elegante y creo que es fácil adaptar las dos barajas afectadas vamos Lexi y Azalea sobre todo por este van para que para que funcionen bien un poco diferente quizá un poco peor seguramente un poco peor pero bien así que veremos a ver como queda todo y nada lo dejamos por aquí este ha sido cortito esto es Fresamblo hasta luego vamos a ver vamos a ver